Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En este video vamos a continuar con esta serie de videos que hemos venido realizando sobre Manjar, una distribución basada en ARS Linux, que por lo tanto hereda varias de las características de ARS, como la simplicidad, ser una distribución rápida, una distribución con un modelo de actualización continua, también una distribución segura. Pero Manjar agrega otras características propias como fácil instalación. Sabemos que ARS Linux, una de las características que tiene es que es difícil de instalar, ya que no tiene un utilitario para realizar el proceso de instalación, no tiene un instalador gráfico y esto dificulta el proceso de instalación. Para consultar todos los videos que hemos hecho sobre ARS Linux y sobre Manjaro, consulte la descripción de este video. Dejamos el enlace de la lista de reproducción, tanto de ARS como de Manjaro. También dejamos el enlace a mi canal en la plataforma Library y a mi blog LibreBuy.net. Pues nos vamos a la sesión de descarga, GetManjaro, decir que Manjaro además promociona software privativo, pero a pesar de esto hemos decidido realizar esta serie de videos porque creemos que añade un valor agregado a la distro base, que en este caso es ARS. El valor agregado es un instalador fácil de instalar, usando el instalador Calamares y una interfaz gráfica atractiva, con estos colores oscuros y verdes. Bueno, nos vamos aquí, seleccionamos la arquitectura de 64 bits y hoy tenemos la opción o vamos a instalar el administrador de ventana, o sea, la edición que incluye el administrador de ventana i3. Nos vamos aquí a descarga, nos descargamos la imagen, podemos descargarla en su versión mínima o su versión completa. Yo me he creado acá una máquina virtual, le he dado 2 GB de RAM, como pueden ver acá tengo 2 GB de RAM, vamos a cambiar el orden de inicio, vamos a deshabilitar el floppy, vamos a ver que solo tenemos un microprocesador virtualizado y aquí debo habilitar la aceleración 3D, porque si no la habilito me va a dar algunos problemas con el mouse y no se va a visualizar bien esta, o sea, este escritorio. Entonces, ahora sí estamos listos para iniciar nuestra máquina virtual. Le he dado por acá, creo que 250 GB de almacenamiento, sí, 250 GB de almacenamiento, pero además debemos, aquí en sistema, en display no, acá quiero ver en basic, avance, description, en sistema, motherboard, habilitar la característica F. En fin, teniendo en cuenta que vamos a realizar una instalación en una computadora moderna, en este caso una máquina virtual que emula a una computadora moderna. Ahora sí estamos listos para iniciar nuestra máquina virtual y acá vamos a seleccionar Manjaro, el ISO que nos descargamos. Esta es la versión completa, quizás, bueno, podemos usar la versión, vamos a ver si podemos usar Manjaro la versión mínima, pues podemos ir aquí, Manjaro, esta es la versión completa, esta es la versión mínima, a ver qué pasa. Seleccionamos la versión mínima, le damos iniciar y esperemos que, bueno, inicia bastante rápido aquí con este menú. Vamos a seleccionar controladores de código abierto porque este es un canal de tecnologías libres y nosotros somos entusiastas de las tecnologías libres. Vamos a esperar que inicie Manjaro. Manjaro, una distribución simple, elegante, pero que usa SystemD como su sistema de inicialización porque está basada, esta distro está basada en ARS. Pues acá tenemos, tenemos a Manjaro edición i3. Este es un administrador de clipboard, le decimos que no porque en realidad lo que vamos a es a lanzar. Acá podemos poner más grande, como pueden ver, podemos redimensionar la ventana que automáticamente se ajusta. Bueno, acá el fondo de pantalla un poco que no se ajusta, pero no se ve mal. Y esto, bueno, no es un gran problema. Y ahora podemos lanzar el instalador con la tecla Windows y presionando la i y nos va a lanzar el instalador que es Calamares. Bueno, aquí tenemos la primera pantalla que nos está diciendo que la versión de Manjaro Linux es la 23.0.1 con el nombre en clave Uranus. El idioma en el cual vamos a realizar la instalación. La zona, la región o la zona horaria. Aquí el teclado. Me gusta mucho esta tipografía. Se ve bien. Vamos a seleccionar inglés acá, inglés, inglés y vamos a buscar el esquema para poder acentuar las palabras. Vamos acá. Este esquema le doy siguiente y aquí tengo el disco para particionar el disco donde tengo dos opciones. Una opción de borrar el disco y el mismo instalador me va a crear un esquema de particionado basado en algunas opciones. Por ejemplo, sin SWAT, con SWAT, pero sin hibernación, con SWAT y con hibernación o SWAT en archivo. Y entonces tenemos solo estos sistemas de archivo o sistemas de ficheros para seleccionar el tipo de sistema de fichero que se va a usar en las particiones. No obstante, a mí me gusta usar el particionado manual. De esta manera puedo tener un control sobre el tamaño de las particiones que voy a crear. Nótese aquí que el sistema de arranque es EFI, un sistema que se incluye en las motherboard moderna, que el disco duro, por supuesto, es un disco duro virtual y que la tabla de particiones que vamos a seleccionar es GPT. Para EFI, la tabla de particiones debe ser GPT. Ahora vamos a usar particionado manual. Vamos a darle siguiente y aquí tenemos el disco duro y para crear la tabla de particiones vamos a usar GPT como les decía anteriormente. Ahora vamos a crear la primera partición que la vamos a montar. ¿Dónde la vamos a montar? La vamos... Bueno, ¿de qué tipo? Primero, vamos a montarla... ¿De qué tipo debe ser? FAT32. ¿Dónde la vamos a montar? La vamos a montar en boot... boot... slash... boot... slash... se necesita esta partición y se necesita montarse allí para poder arrancar el sistema operativo. Entonces seleccionamos o le decimos que esta partición va a ser de tipo boot. Va a ser de tipo boot. ¿Cuánto le vamos a dar? 512 MB es suficiente. Si va a tener varios sistemas operativos entonces quizás 1024 es un valor recomendable. Pero como solo vamos a tener mannyaro con 512 es suficiente. Vamos a decirle... Ok, aquí tenemos la primera partición. La segunda partición es la partición que vamos a montar en root. Vamos a darle este tamaño que creo que son 25 GB. Vamos a montarla en root y le damos ok. Aquí 2598. Habría que calcular. Podemos editarla. Modificar. Creo que es... Vamos a hacer un cálculo rápido de 25 GB por 1024. A ver cuántos... ¿Cuánto nos da? 25600. En realidad es 25600. Le digo ok. 25 GB. Y aquí vamos a crear una nueva partición que va a ser de tipo extend de 4. ¿Dónde la vamos a montar? En home. ¿Por qué en home? Porque estamos instalando mannyaro en una computadora personal. En una computadora de trabajo diario. Y por lo tanto home es donde se debe asignar la mayor cantidad de espacio en disco duro. Aquí también le puede especificar una etiqueta. Por lo general yo no ando especificando etiqueta a las particiones. Pero es una forma también de identificar las particiones. Ahora pudiéramos crear una nueva partición SWAT. Pero como hemos comentado en otras en otros videos es posible crear la SWAT a partir de un fichero. Por lo tanto luego de la instalación busque en internet cómo crear una SWAT a partir de un fichero. Y pues ya con esto no necesita crear una partición dedicada para SWAT. Ahora le damos siguiente ya estamos listos para pasar al próximo paso y aquí es el nombre completo vamos a poner el nombre completo nombre del login nombre de la computadora contraseña contraseña vamos a usar la misma contraseña para el administrador en caso de que no quiera usar la misma contraseña pues especifique una contraseña para RU es importante especificar una contraseña ya sea la misma de este usuario estándar u otra para el usuario RU porque en algún momento va a a necesitar realizar tareas de administración así que aquí tenemos un resumen de la configuración que hemos realizado pueden observar aquí está la ubicación el teclado las particiones y ahora estamos listos para instalar vamos a decir instalar ahora y el proceso de instalación de Manjaro es es bastante rápido si lo comparamos con Fedora por ejemplo que se demora con Ubuntu que también se demora el proceso es bastante rápido de todos modos de todos modos vamos vamos a detener el video aquí lo reiniciamos una vez se haya completado el proceso de instalación hemos completado el proceso de instalación así que nos queda reiniciar y bueno vamos a ver porque si allá en la configuración de la máquina virtual le establecimos que el orden de inicio sea primero por el disco duro y como pueden ver aquí tengo ya iniciando Manjaro por la instalación acá podemos seleccionar el teclado incluso me instala todas las variantes del teclado y otras configuraciones bueno esto es Live de M acá y tres por defecto para seleccionar el entorno de escritorio en caso que tuviéramos otro otro escritorio esto es la IDM el display manager la IDM un display manager ligero pero que luce muy bien aquí vamos a iniciar y aquí ya tengo la instalación de Manjaro y tres que luce luce bastante bien bueno como pueden ver aquí tengo información del CPU el consumo del CPU la información del consumo de la memoria como podemos ver no tenemos swap debemos crearla a partir de un fichero eso hay que buscarlo en internet y aquí decimos si queremos usar el clipboard manager nos guarde el historial aquí tenemos el clipboard manager aquí tenemos la conexión de red aquí tenemos un administrador de paquetes que no se integra bien a i3 porque pueden ver acá que tenemos estos botones aquí y para i3 no no es común usar esos botones como pueden ver esta es la terminal ahora si el browser como pueden ver con Windows F2 tenemos el browser si se dan cuenta acá no tenemos esos botones este es el navegador que me trae que se llama un navegador que está basado en la versión antigua de Firefox y entonces digamos que es un navegador quizás más ligero que el Firefox actual aquí tenemos diferentes atajos para poder ejecutar determinadas acciones i3 es un administrador de ventana enfocado al uso del teclado por lo tanto si a usted le gusta usar más el teclado que el ratón es recomendable aquí tenemos esta barra informativa que nos da información también del CPU del espacio usado en disco duro pero este es del espacio usado en la partición FRUT aquí tenemos la información de la LAN en caso que tú fuera una laptop tendría información de la batería por lo tanto se debe configurar esta barra luego para eliminar esta información porque no es útil aquí la memoria ocupada de la memoria total y bueno otra información así que bueno esta es la fecha este es el mes el día y mes y esta es la hora bueno para poder sacar todo el provecho de este administrador de ventana pues consulte la documentación de i3 y seguro le va a ser de mucha utilidad y si como dije anteriormente si a usted no le gusta usar el mouse entonces este es un administrador de ventana recomendado para salir bueno para ejecutar un comando con Windows D puede ejecutar un comando por ejemplo vamos a ver si es PC File Manager aquí está el administrador de fichero que es PCMAN File Manager un administrador de fichero simple ligero y eficiente bueno en caso que desee ya salir pues aquí tiene con Windows 0 y aquí le sale estas opciones en este caso voy a decir Chup Down porque esto es todo lo que le voy a mostrar por el día de hoy así que nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres y le sale